Bienvenidos al haul de compras más random de este canal. Hoy vais a poder ver desde un kit de encuadernación de Amazon hasta papelería del Zara Home, un estuche, rotuladores, washi tapes, un organizador del Ikea y hasta un scrapbook que llevo sin terminar desde hace 4 años. Así que sin esperar ni un minuto más, ¡comenzamos! Vamos a comenzar primero con estos washi tapes que ya ves que son una monada. Los vi en Amazon y dije yo, esto para mí, porque costaban 3 euros y pico, son 8 washi tapes y dije yo, esto es un chollo. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Que tardaron en llegar 3 semanas y en ese tiempo cambiaron lo de la política esta de aranceles o del IVA o no sé qué, de productos chinos, entonces llegó Correos y me cobró 5 euros y pico, o sea, que costaban 3 euros en Amazon y me cobraron 5 euros en Correos para ir a recogerlos, o sea, que al final me han costado unos 9 euros. Pero bueno, el caso es que ya estáis viendo que son muy bonitos, todos son así como motivos vegetales, todos verdes, estos tienen rayitas, estos tienen cactus, plantitas, bueno, son una monada. Lo siguiente que os quiero enseñar es este estuche, como siempre, de mapitas, ya sabéis, mi obsesión por los mapas. Y lo vi en una tienda que hay cerca de mi casa y bueno, pues me encantó, era mi cumpleaños, me lo autorregalé y estoy encantada con él, la verdad. Además tiene el tamaño perfecto porque me cabe una libreta pequeña de acuarelas que llevo siempre que voy de viaje, la cajita de acuarelas y algún rotulador más, así que el tamaño me viene perfecto. Y lo siguiente que os voy a enseñar es la papelería del Zara Home, he comprado unas cuantas libretas, tenía una tarjeta de regalo, así que he podido aprovecharla para comprar estas cositas, mira, estas etiquetas, por ejemplo, para cuando haga regalitos, pues ya tengo las etiquetas troqueladas. Lo siguiente es esta libreta, que es como que tiene una encuadernación hecha a mano, no sé si es así, pero desde luego lo parece, y tiene un tipo de papel que tenía muchas ganas de tener, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es como un papel con los bordes así desgastados y tiene un nombre y tenía muchas ganas de dibujar en ese tipo de papel y cuando lo vi en el Zara Home, pues dije, venga, ya que tengo esta tarjeta de regalo, pues aprovecho y me llevo la libreta. No sé si se aprecia en cámara cómo es el papel, pero es así como un poco rugoso y tiene todos los bordes desgastados, como si fuera papel hecho a mano. Lo siguiente es esta carpeta, que tiene una libreta dentro y además tiene como un bolsillo, un bolsillo así bastante ancho, ¿lo veis? Es casi tan ancho como la libreta y tiene el bolsillito aquí en esta parte, que viene con un cartón ahí dentro y tiene una libreta que es con hojas cuadriculadas. Y como además viene así en papel kraft, todo por fuera y demás, y el bolsillo también, pues se me ha ocurrido que a lo mejor lo podía decorar con papeles de scrapbook. Así que si el final me animo a decorarlo, pues ya os lo enseñaré, os hago un vídeo. Lo siguiente que vais a ver son tres libretas, también del Zara Home, y una es verde, otra blanca y otra de color kraft. Ya veis que cuestan como 15 euros, que me parecen un poco carillas, pero como ya tengo experiencia con libretas de Zara Home y me han salido bastante bien, o sea, el papel me ha salido bastante bueno, me ha gustado, pues he decidido a comprar más. Las tres llevan la palabra notes troquelada y esta de aquí, la del medio, pues se supone que es blanco, pero está como sucia, ¿no? Parece que el color de la verde pues como que ha ensuciado a la blanca. Pero bueno, no pasa nada porque también la puedo envejecer yo, le puedo hacer mil decoraciones, así que tampoco me importa mucho. Pero el papel, la verdad que me gusta bastante, es como muy suave y sirve para lettering. Así que estoy bastante contenta con ese papel. Y la kraft, que es la última, pues es igual que las demás. Y estas tres libretas que hay aquí, pues son prácticamente iguales, solo que llevan esta decoración, que es un poco distinta por fuera, pero bueno, son muy parecidas. El papel de dentro es igual, así bastante suave, bastante satinado y de color crema. Bueno, y ahora viene este kit de encuadernación que encontré en Amazon. Lo que viene en la caja por fuera no corresponde mucho con lo que viene dentro porque realmente vienen ocho rollos de cuerda para encuadernar y el metro es rojo, no es blanco como el que pone en la caja. Entonces, bueno, no sé muy bien por qué, pero no coincide mucho. Y aquí en este sobre lo voy a abrir para enseñaros lo que viene. Creo que aquí viene el punzón. Sí, aquí viene el punzón. Y otra herramienta que no sé exactamente os la voy a enseñar ahora de cerca porque a lo mejor hay por aquí alguna persona que ya ha hecho encuadernaciones que me puede decir exactamente qué es esto y para qué sirve. Este es el punzón. Otra cosa que viene en el kit es estas agujas que ya veis vienen las normales y estas curvas. Y bueno, pues cuando las pruebe pues os contaré. Y estos son los hilos que vienen con cera y en varios colores. Y ya os iré contando cómo me van las encuadernaciones. Y este es el metro. Y también tiene un dedal que os lo voy a enseñar ahora que no es como el de costura, es un poco distinto, pero bueno. Y os quería comentar que me ha entrado esta neura por los kits de encuadernación por culpa de este libro que os estoy enseñando que es de encuadernaciones artesanales y que vienen unas preciosidades hechas con tapas de libros antiguos, con cajas de puros incluso, con un montón de cosas, un montón de ideas y que me gustaría probarlas con ese kit de encuadernación. Así que os iré contando un poco a ver cómo me va. Os voy a enseñar así un poco el libro por encima para que veáis qué monadas hay por aquí. Todo con encuadernaciones de cuero y eso de tapas de libros antiguos y demás. Mirad esta, por favor, que es que me encanta. Esta de aquí, me muero con esta. Si encuentro un libro con estas tapas, creo que haría algo así. Aunque ya sabéis que a mí no me gusta mucho. Mirad esto, por favor. Pero sabéis que no me gusta mucho utilizar cosas antiguas para reformarlas, salvo que estén muy, muy destrozadas. Y os recuerdo que os dejo enlaces a Amazon para los productos que tengan enlaces ahí abajo en la cajita de descripción. Y ahora vamos con la sección Ikea, que sé yo que hay aquí muchas seguidoras del Ikea y he comprado estos rotuladores que en principio pues no soy yo muy fan de los rotuladores del Ikea, pero me he comprado esos para probarlos. Y este organizador que lo veis aquí como es, que se abre como si fuera un acordeón y tiene un montón de bolsillitos así que os lo voy a enseñar. Así que voy a verlo porque yo tampoco lo he visto. Por un lado tiene estos bolsillos y por el otro tiene este tipo de bolsillos que vienen ahí divididos en tres y por la parte de abajo tiene esto como un acordeón que se abre y esta parte de aquí que se baja para que quede más, bueno, para que quede el soporte más duro, ¿no? Bueno, he sacado la cámara del soporte porque si no, no veis nada. Así veis como es el ancho del bolsillo que se abre bastante, mirad, aquí caben bastantes cosas y tiene estos bolsillos por aquí más pequeños como con rejilla y por el otro lado tiene este bolsillo grande, este de aquí y tiene esos dos de rejilla. Y así es como queda, pues aquí he puesto las cosas de encuadernar del kit que os acabo de enseñar y así es como queda un poco para que veáis lo que puede caber. Por aquí van las agujas, por aquí unas decoraciones, por aquí los hilos de encuadernación y por aquí, por este lateral, se me ha ocurrido, por aquí, se me ha ocurrido que puedo poner los, bueno, pues los restos de las cosas que esté encuadernando que todavía no estén terminadas, pues los puedo meter aquí dentro. Este, por ejemplo, es un scrapbook que llevo cuatro años intentando terminarlo y ahí sigue y por aquí también he puesto este relleno para hacer alguna portada, bueno, no sé, de momento está un poco provisional. Y este es el scrapbook que os digo que lleva cuatro años sin terminarse, os lo voy a enseñar un poco por encima para que veáis cómo iba y bueno, fue de las primeras cosas que hice, pinté estas letras o maderitas, aquí no sabía si ponerle pues alguna maderita de estas y ponerle esta tijerita por aquí o ponérsela por aquí encima. Bueno, la verdad que todavía no tengo muy claro qué voy a hacer con esto. Y por dentro, pues ya veis, esta es la parte de atrás de la portada. Los papeles son muy bonitos, eran de scrap collection o algo así, creo recordar, los compré en un bazar chino. Esto todo es cosido a mano con este hilo que tengo por aquí azul, que es un color que me encanta. Y bueno, pues era muy básico, muy simple, pero bueno, llevaba esos cosidos, esto también estaba cosido a mano. Aquí tiene varios bolsillitos, es como una carpetita y todo esto va a ir encuadernado, pero no sé de qué manera todavía y fue quedando, fue quedando al final, fui haciendo otros proyectos y este pues fue quedando. Y esta que tengo por aquí era como una hoja con varias pestañas, tenía imanes también, ya están colocados, pero todavía no están pegados los papeles. Veis, por ahí hay algún imán, bueno, se me está cayendo todo por ahí. Entonces, bueno, pues tenía una idea así de poner varias pestañas y por aquí tengo ya papeles sueltos de lo que iba a ser el resto de las páginas que iban a llevar, pues cascadas y cosas de esas, pero todavía no sé. Y una cosa que se me olvidaba decir es que aquí tiene la medida justa para papeles de scrap, o sea, que lo sepáis. Y volvemos a los rotuladores que os he enseñado antes, los rotuladores estos, los Mala del Ikea. En principio no son rotuladores que sirvan para lettering porque no tienen punta pincel, pero quiero ver, yo quiero probarlos y quiero ver realmente si sirven o no sirven para lettering y qué tal es la tinta y todo eso. Os voy a enseñar la punta de este, por ejemplo, del verde para que veáis. No es una punta suave ni pincel ni nada de eso, pero tiene por aquí puedes hacer una línea más fina y si lo inclinas un poco la haces más gorda. Entonces yo quería ver si se pueden hacer trazos finos y trazos gordos y estoy viendo que sí porque aquí me ha salido uno, así que... y aquí sí que se puede hacer. Presionas un poco más y cuando presionas realmente sale un poquito más grueso. Grueso, fino, grueso... O sea que ya veis que sí que se puede. Voy a poner la palabra macro con el verde y bueno, pues ya veis que sí que se puede hacer lettering así que es una opción baratita que tenéis en el Ikea así que si os animáis ya me contaréis qué tal os va. Os dejaré un vídeo con una reseña más larga sobre estos rotuladores así que los que estéis interesados en el lettering pues luego vais a poder verlo con calma. Recordad que si os está gustando este vídeo podéis suscribiros en el botón rojo que hay debajo del vídeo. Y por último os quería enseñar esta última página de este bullet journal con todos los washi tapes que os enseñé al principio del vídeo. Son preciosos así que si os animáis os dejo el enlace en la cajita de descripción. Y os recuerdo que me podéis seguir en Instagram donde publico historias diariamente y donde me llamo arroba amfrix y por aquí os voy a dejar un botón de suscripción por si todavía no estáis suscritos y por aquí os voy a dejar más historias del canal. ¡Hasta el próximo día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!